Mejor Music Hall, Café Concert y o Varieté Musical Labios Negros Mandinga en el Paraíso Play Guarangas Night Show Buenas noches, señores y señores Un piso de Guarangas Están los Le mando La Concha y Ganar Bueno, Josefina Bueno, a ver El ganador, entonces es El, la, le, ganador es Playbill.